Graba tu aventura es patrocinado por Cortés Rentacar, sin tarjeta de crédito y sin cobro oculto. Servicio a domicilio gratis. En el capítulo de este fin de semana, así que esta aventura va a estar llena de adrenalina y sobre todo, llena de motores. Además, estamos entrando a San Rafael del Norte, vamos a desarrollar una serie de actividades. ¡No te lo podés perder! ¡Graba tu aventura!